Muchas cosas que contarles y la verdad, esa conversación de estas niñas le da una lección a muchísimas personas. Estaremos pendientes de conocerlas. Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana y vamos a amanecer bien informados. Les cuento que un manto blanco cubre la región de los Grandes Lagos y el noreste de la nación. Se trata de la primera tormenta de nieve de la actual temporada invernal y severas condiciones de ventisca. Inferan desde Michigan a millones de estadounidenses. Emprenden bajo más de 30 grados en menos de 24 horas. Rochester, Nueva York, cubierto de nieve y las carreteras peligrosas. Camiones recogedores trabajan sin descanso para mantener las vías transitables. Aún así, se han registrado accidentes. También se reportan cortes en el servicio eléctrico en más de 17 mil hogares. Estos son los últimos efectos de la fuerte tormenta invernal que golpeó la región de los Grandes Lagos y las planicias del norte durante el fin de semana. En las últimas horas, se reportan acumulados de 14 pulgadas de nieve en Michigan, 12 en Nueva York y 6 en Pensilvania. Los pronósticos indican que esas cifras se duplicarán hasta mañana martes. Y las temperaturas han descendido de forma dramática en gran parte del país, hasta 30 grados en 24 horas. Jeremy Killingbeck dice que cree que este será un invierno como los que solían tener hace 20 años, sumamente intenso. Este sistema viene acompañado de fuertes ráfagas de viento de entre 40 y 50 millas por hora, lo que puede afectar el tránsito en el corredor de la carretera interestatal 95. La alerta meteorológica indica que varios condados de Nueva York, a orillas de los lagos Erie y Ontario, estarán recibiendo nieve hasta las 7 de la noche de este lunes por el llamado efecto del lago. Hay advertencias de condiciones peligrosas en las carreteras. Este residente dice que no está listo para el invierno, que es muy temprano. Pero este otro, que trabaja paleando nieve, dice que espera que caiga mucha nieve porque le gusta y es bueno para su negocio. Las alertas de tormenta invernal se extienden esta mañana desde el norte de Pensilvania hasta el norte de Nueva York y Vermont. Los mayores acumulados de hasta dos pies de nieve se esperan en el norte de Nueva York, alrededor del lago Ontario. También los pronósticos indican que en las montañas al norte de Nueva Inglaterra caiga hasta un pie de nieve. Con menos intensidad estará nevando en el sur de Nueva York y el noroeste de Pensilvania. Aún así podría caer hasta medio pie de nieve en algunas zonas. La advertencia principal esta mañana es para quienes conduzcan hoy en la interestatal 95 desde Virginia hasta Maine por los fuertes vientos de más de 50 millas por hora que podrían derribar árboles, Natalia. Así hay que tener acción de gracias. Muchísimas gracias a María Eugenia Payán. Vamos a otras noticias. Un agente de policía murió mientras escribía una multa de tránsito en San Antonio, Texas. El criminal se acercó a la ventanilla del patrullero y le disparó dos tiros en la cabeza. Gracias.